No, no hay un pie, recuerdo ¿Qué son así? No sé ¿Me escucharon ahí riendos? Ay, chavo Ese es un bebé Mi amiga la rata, mi amiga la rata Es un bebé, es un bebé ¡Bate! ¡No se bajen, peleen! ¿Cuántos son? Dos, son dos, pero uno se quedó bugeado Mira, se agachan enfrente de mí, porque creen que soy yo Dios ¡Puta! Me dejó un chaval, me dejó uno No fueron grabados, se me avance, Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!